Duerme mi duende y así soñarás Con lagos, con bosques, en brazos de mamá Un colibrí te cantará una canción Y en arroyito mojará tus piecitos al andar Navegando por el limay, su color te sorprenderá Un viejo aler se cobijará los dulces sueños Que vendrán, un cóndor amigo te llevará a pasear Volando entre nubes a los andes llegarás Un gusanito en una flor te saludará Cantando juntos una canción La, 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 la Navegando por el limay, su color te sorprenderá Un viejo aler se cobijará los dulces sueños Que vendrán Un viejo aler se cobijará los dulces sueños